¿Se acuerda la compra de 136 luminarias LED con un costo total de dólares estadounidenses 68.968.32 pagaderos en 36 cuotas mensuales y consecutivas? Nada, te pasó una troca a la verdad. ¿Qué me faltó? Iba incluido. Sí, 68 Iba incluido. Y ahí tenemos un tema. Porque, antes de seguir, esto hay que pedirle al PEC que le facture a la cooperativa, la luminaria, porque la cooperativa es la que la paga y si no está la cooperativa está perdiendo el 21% de IVA. Porque si se la factura a la municipalidad, la municipalidad consumió al final y lo pierde. O sea, que esa es una gestión que hay que hacerlo urgente, porque si no, en este contexto, después vamos a seguir leyendo, a la cooperativa le convenía comprar las leyes en el mercado privado. Por ello, el Consejo Deliberante sanciona con fuerza de ordenanza. Artículo primero. Aprobar el acuerdo suscrito entre el PEC y la Municipalidad de Villa Huidobro en el marco del programa Córdoba Ilumina, tendiente al mejoramiento del alumbrado público para la localidad de Villa Huidobro, en fecha 20 de septiembre de 2017, a los efectos de procurar un aumento del bienestar social y en atención a los intereses generales de la sociedad. ¿Qué es la cooperativa que puede pasar por aquí? ¿Al este aporte que hacés vos? No, es que era una conversación con el gerente de cooperativa, porque yo estoy tratando de... Ah, está bien. ¿No crees que era una inquietud tuya que nació ahora? No, no. ¿Un versículo para lo que era advertido o no? No, no, porque ya hicieron un papo el primero. Y bueno, pero lo que pasa es que si no, que es como que se pierde el subsidio de la... ¿De la cooperativa? Es un paso de paragrafía. Claro. Si se puede hacer la gestión para que... Para el PEC lo mismo, en vez de hacer una factura B a la Municipalidad, le hace una A a la cooperativa y aparte que es la verdadera preciosa de ella. Está diciendo que incluido. Claro. ¡Suscríbete al canal!